En vivo del ensayo, amigos los pachecos, quédate conmigo esta noche, compadre ¿Qué haces conmigo esta noche? Te invito a una copa, a cantar canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche, y compartamos juntos su magia de gradilla Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena Y juntar iguales y estrellas, a ver qué cuenta más El que gana, destapa la champaña, se queda esta mañana, ven que te voy a enseñar Pisa que el lucero, que venga en el cielo, que es el que concede los tres desasamor Ayer yo le pedí, que esta noche vinieras, que conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero, pídele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Mientras yo te voy a enseñar, que es el que concede los tres desasamor Ayer yo le pedí, que esta noche vinieras, que conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero, pídele tres deseos Mientras yo te admire y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Cierro Chau Chau Chau